Vamos a la cumbia, vamos a Navillo En Santa María Ya van llegando los gaiteros Y al suelo de las maracas y al repique de los cueros La cumbia va a comenzar Ahí, ya están listas las esperas El ron blanco y los tabacos vayanse quitando el saco Vamos todos a cumbia Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos entre besos y arena Vamos con mi amor gozar Ya va llegando los gaiteros Y al suelo de las maracas y al repique de los cueros La cumbia va a comenzar Ahí, ya están listas las esperas El ron blanco y los tabacos vayanse quitando el saco Vamos todos a cumbia Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos entre besos y arena Vamos tú mi amor gozar Vamos a la oderilla del mar Vamos entonces L ότι lleva un montón de people Vamos a usar el ron blanco y los staggeredos Vamos a la orilla del mar Vamos a la orilla del mar Vamos a ir muy bien Vamos a ir ver enanos Vamos a ir bien Gracias por ver el video